Hola, mi nombre es Rodrigo Suárez y les voy a hacer un pequeño recorrido de mi casa-taller. Les quiero mostrar mi trabajo, mis dibujos, algunas imágenes y bueno, también les quiero compartir fragmentos de un texto que me hace mucho sentido en estos momentos de encierro y con todo este tema de la contingencia y de la pandemia. Se llama ¿Cómo no temblar? de Jacques de Rida. El terremoto, el seísmo, la sacudida sísmica y sus réplicas pueden convertirse en metáforas para designar toda mutación perturbadora, social, psíquica, política, geopolítica, poética, artística, que obliga a cambiar de terreno brutalmente, es decir, imprevisiblemente. No podemos no temblar en el momento de pensar, de escribir y sobre todo de tomar la palabra, en particular cuando a falta de fuerza y de tiempo lo hacemos de manera más o menos improvisada y sobre todo cuando se trata de interrogarse sobre el sentido, los sentidos, los diferentes sentidos a veces heterogéneos así como la esencia del temblor sobre lo que quiere decir temblar. Esta es una edición gráfica hecha en serigrafía que hice a partir de una intervención en un desfile militar en el 2011. Y por acá tengo la imagen del desfile militar. Esta es la imagen de un peso mexicano de una serie que hice de dibujos impresos mediante láser sobre clayudas. Estos dibujos de por aquí son dibujos realizados durante este tiempo de encierro. El temor, el miedo, la ansiedad, el terror y lo que los ha provocado continúa o amenaza con continuar haciéndonos temblar. La mayoría de las veces no sabemos y no vemos el origen. Tenemos miedo del miedo, estamos angustiados por la angustia y temblamos. Temblamos en esta extraña repetición que une un pasado innegable. Un golpe tuvo lugar, un traumatismo nos ha afectado ya en un futuro no anticipable. Anticipado pero no anticipable. Aprendido pero justamente y por ello existe el futuro. Aprendido como imprevisible a lo impredecible tan cercano como inaccesible. Tiemblo entonces de tener aún miedo de aquello que ya me da miedo y que no veo ni preveo. Tiemblo ante lo que excede mi ver y mi saber mientras que eso me concierne hasta lo más profundo, hasta el alma y como se dice hasta los huesos. Dirigido hacia lo que engaña, tanto el ver como el saber. El temblor es realmente una experiencia del secreto o del misterio. Pero por otro secreto, otro enigma u otro misterio. Viene a sellar la experiencia invivible agregando un sello o un ocultamiento de más al tremor. La palabra latina para temblor, depremo. Que en griego como en latín quiere decir tiemblo. Estoy agitado por temblores. En griego también existe tromeo, tiemblo, me escremezco, temo. Y tromos es el temblor, el temor, el terror. Tremendus tremendum. Como en el misterium tremendum en latín. Tremendus tremendum. Tremendu. Gracias.